¡Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo un mazo flipante. No es un mazo de estándar, pero lo parece. Es un draft que jugué el otro día de asesinatos en la mansión Karloff. Lo dejé grabando, como estoy haciendo últimamente. Quedó muy bonito, muy espectacular, y es un mazo de estándar, lo vais a ver ahora. El caso es que el draft no empieza demasiado bien. Vamos a ir viendo primero los picks que realizo durante los tres sobres, cada una de las 15 cartas de los tres sobres, para que veáis cómo va el mazo. Y la verdad es que los primeros 40, 35 picks, el mazo no va a ningún lado. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a ver con qué comenzamos. Bueno, comenzamos con una Delmi, que es una carta bastante buena, porque hace que todas las criaturas de Fuerza 2 disparen sus habilidades dos veces, ¿de acuerdo? Entonces, como este formato está lleno de criaturas de Fuerza 2, la verdad es que va de lujo. Luego, por 3 es un 2-2, no es mucha cosa. También hace que tus criaturas de Fuerza 2 o menos sean imbloqueables. Te puedes plantear pillar el asesinato, que es un excelente removal, el galvanizar, que es un removal, pero aquí picamos la mítica. Delmi es muy buen comienzo. No es detective, es una pena, ¿verdad? Porque hay muchas sinergias con detectives. Es explorador y humano que no tiene sinergias en el actual formato delimitado de asesinatos en la Mansión Karloff. Pero como digo, su habilidad merece la pena. Muchísimas criaturas tienen habilidad de entrar en juego, habilidad al darse la vuelta, habilidad al atacar. Tienen que ser de Fuerza 2 o menos, pero vuelvo a repetir, este es un formato de criaturas de Fuerza 2 o menos. Es un formato de criaturas con Fuerza pequeña y Resistencia pequeña en general. Sí que hay algún 3-3 y algún 4-4, pero es que un 3-3 o un 4-4 ya son criaturas grandes prácticamente. No es como en otros formatos limitados que nos hemos encontrado. En este formato, cualquier criatura mínimamente grande, y digo, uy, hablando de criaturas grandes, un 6-6 vuela, cuesta 7, y su habilidad es casi inútil, porque cuando vayas a jugar esta carta, tienes ya 7 de maná. Vas a poder jugar las cartas, no hace falta que recabes pruebas para jugar las cartas. Hay algunas cartas buenas, hay una espía de los nebriductos, que es muy buena, una investigadora de casos sin resolver, que también es muy buena, pero digo, pua, piquemos la rara, ¿no? Mítica, perdón. Dos míticas seguidas, ¿eh? Para comenzar el draft. 6-6 vuela es muy grande, aunque sea por 7 de maná, y su habilidad es irrelevante, ya digo, recabar 10 pruebas para jugar un hechizo gratis. Si tengo 7 de maná, no me importan los hechizos gratis. Hombre, que si puedes pagar un hechizo gratis, pues mejor. Aquí todavía estaba dudando un poco, digo, venga, vamos a por ello. Azul Blanco, Azul Blanco es un buen comienzo, es un buen mazo. Mazo de detectives de aumento. Ah, por cierto, la desbaratadora, esa 6-6 vuela, es detective, no sé si os habéis fijado, es una esfinge detective o algo por el estilo. No hay mucha sinergia entre Delny y la desbaratadora, pero bueno, como digo, son dos buenas míticas, además de por hacer el rarepik, picar la carta rara o mítica del sobre, además creo que son cartas buenas. Sobre todo a Delny sí que es muy aprovechable. En este formato, mira, el supervisor, este sí que es detective, para Mazo Azul Blanco de detectives está genial, y ya digo que este es un mazo, el que vais a ver, un mazo de estándar de detectives. Carta muy buena en el asesinato, pero como ya he pillado carta azul y blanca, y en el blanco también hay muchos Removals, estoy dando entre el supervisor de seguridad, que es bastante bueno, o ha dado evita delictos. Como el rap lo grabé también hace unos días, ya no me acuerdo muy bien de qué es lo que ocurre, y eso está bastante bien, porque estoy como espectador, como si fuese uno más de vosotros, y estuvimos entre todos comentando las decisiones y eso. La voladora es buena, cuesta 3, el supervisor cuesta 4, es bueno porque pone tokens 1-1 voladores. Yo picaría ahora el supervisor por razones de curva, efectivamente lo pico, porque cartas de coste 3 hay muchísimas en este formato, y además están todas las cartas que se juegan boca abajo con disfrazarse, así que al final acabas jugando siempre cartas de coste 3 en el tercer turno, y de coste 4 sueles estar más cojo, así que una carta de coste 4 está bastante bien. Vale, aquí tenemos caso del alcon hurtado, que está genial, es muy buena carta, y testigo de granito, son sobre todo las dos mejores cartas. La dirigencia de vida también es buena, cada vez me gusta más el caso, me monté el otro día un mazo con 4 casos del alcon hurtado, y me pegaron una paliza terrible, y ya he salido escaldado, y le pillo un poquito de manía al caso del alcon hurtado, y ya no me parece tan bueno como antes. Así que bueno, supongo que picaré la gárgola, es detective, es detective, casi todas las cartas de este mazo van a ser detectives, ya lo veréis, la gárgola es buena, se puede jugar por 3 más 2, haciendo su abría de girar o enderezar, o se puede hacer jugando pagando 4 y ya está. Lo bueno es que se puede jugar en un mazo sin blanco, o en un mazo sin azul, tenedlo siempre en cuenta, las cartas como testigo de granito, tienen disfrazarse híbrido, blanco-azul, entonces lo puedes jugar solo con blanco, o solo con azul, entonces puedes meter eso en un mazo rojo-azul, por ejemplo, o en un mazo rojo-blanco, le puedes dar la vuelta, la puedes jugar boca abajo, y luego darle la vuelta. Aquí tenemos el técnico, por ejemplo, que pone el 1-1-1-vuela, cada vez yo tengo menos, valoro menos las cartas como el técnico, también está la rastreadora, la grifonauta, esa también está bien, y la dirigencia de vida, la dirigencia de vida, no tengáis pisa en picar esa carta, porque suelen sobrar, es una común, el técnico es más picado, mucha gente lo va a picar rápidamente, estoy casi casi al empate ya con la rastreadora, porque eso de exiliar cartas de los cementerios, es muy valioso, porque así luego los rivales no pueden recabar pruebas, es importante, bueno, hay una rara buenísima, como es el amuleto de archidruida, que me gusta, pero no vamos a poder ir a por ella, y como el sobre, fijaos, no tenía ni una carta azul, ni carta blanca, hago el rare pic, así de sencillo, aquí ninguna carta que nos valga para el mazo, bueno, si acaso la supervisora, que se puede jugar con blanco, o el coroco elfo, que se puede jugar con azul, pero digo, en lugar de eso, vamos a picar la tierra, por si nos sale alguna carta verde, o poder esplasear un tercer color, o algo por el estilo, azul verde roja, o sea, perdón, azul verde blanca, podría ser la baraja, o algo por el estilo, por cierto, el técnico de dispositivos es ese, lo mismo, es rojo azul, pero se puede jugar boca abajo, y luego dar la vuelta, aquí, deducir es buena carta, para profundizar un poquito en el mazo, la diligencia es buena, ya sabéis que no me gustan mucho, los counters han limitado, es raro que yo pique una duda razonable, salvo que tenga un mazo muy de control, en mazos que sean puros de control, sí, si merece la pena, o si me gusta, vamos a al menos llevar contra hechizos, o que tenga un mazo muy agresivo, y sea un contra hechizo que pueda funcionar, pero en general, me gustan muchísimo los investigadores, porque son 4-4, y es de lo más grande que hay en el formato, pero obviamente, son detectives ambos, por cierto, la voladora es muy buena, le he cogido mucho cariño a esa voladora, hace un trabajo excepcional, de primer turno, o de tercero, luego dándole la vuelta más adelante, y poniendo un par de fichas de investigación, de pista, mejor dicho, con la investigación, salida no utilizada, una buena carta, es un buen truco, pero rara vez lo juego, normalmente lo acabo sacando siempre de los mazos, y prefiero otro tipo de trucos más de combate, más que simplemente un bouncer, además hay una criatura azul, que también devuelve criaturas a la mano, al darse la vuelta, la ex... expedicionarie, no me acuerdo cómo se llama, ex no sé qué, creo que llevo alguna en el mazo, y ahora la veremos también, es detective, una carta azul típica, que suele explicar alto, espía de los neviductos, como digo, me gusta bastante, y está para el banquillo, no creo que vayamos a jugar verde, pero tenemos una tierra azul verde, que puede ser útil, aquí hay 3 cartas buenísimas, la explosión inoportuna es una ira de dios, la tripelía es una auténtica tripelía, y luego el archivo meticuloso es azul blanco, que es justo la combinación de colores que estamos jugando, escrutar es muy valioso, y luego además nos da los dos colores que necesitamos, entonces creo que es un pick, yo sé, hay muchas cartas buenas en este sobre, deducir, de eso nada, de eso nada también es bueno, pero pico la... yo aquí haría otra vez lo mismo, incluso aunque no estuviese haciendo rara de pick, ya tenemos una doble azul blanca, y una doble azul verde, lo cual nos da... me gusta mucho la chismosa esa, me gusta mucho el bolso detective, pero no parece que vayamos a ir a rojo de momento, a ver si pico... ay, y como no hay ninguna carta así buena buena en el sobre, pico el bolso, por si al final acabamos yendo a rojo, incluso es mejor que el técnico, el técnico de dispositivos, o ya veré más, o tampoco es tan bueno, como os digo, es un 1-1 vuela y un 3-2 que se muere con todo, porque todas las criaturas de este formato son 2-2, entonces un 3-2 no es muy valioso, ¿no? Vuelve a salir la explosión inoportuna, igual que en el sobre anterior, pero aquí el pick es el custodio del perímetro, es muy bueno, va a ser siempre un 2-2, o incluso un 3-3 vuela, vínculo vital, el vínculo vital es muy muy potente, y entra de segundo turno, es detective además, disparando muchas de las habilidades que tenemos, y diréis, bueno, tu mazo de detectives, tampoco parece tan bueno, aquí no sé por qué tengo picado el bolso, bueno, es que el bolso es una carta que me parece espectacular, y me encanta jugar la carta, y odio cuando me la juegan, la explosión inoportuna es muy buena, veis, aquí me lo estoy pensando bastante, por si podemos ir a rojo, porque ya tenemos varias cartas rojas, he dejado pasar, está clarísimo que aquí todavía no tenía muy claro como el almazo, ese pick que he hecho ha sido malísimo, ¿para qué quiero un segundo bolso? Bueno, sí, porque creo que voy a ir a rojo y a blanco, ah, bueno, es que nuestra única carta blanca es la, es Delny, la única carta blanca que tenemos, entonces dije, a lo mejor cambiamos a rojo, rojo ya tenemos tres cartas, dos bolsos, el técnico de dispositivos, y digo, pues no vamos a blanco, vale, por eso no he picado la carta blanca, no lo he visto claro, he dicho, ¿por qué me decanto más? ¿por el blanco con Delny, o por el rojo ya con doble bolso de detectivo? es que no me he dado cuenta, estaba yo más atento, mientras drafteaba, que ahora que estoy comentando desde fuera, que es mucho más cómodo, a posteriori, ya con la comodidad aquí de estar tirado, en Asia y tal, por cierto, segundo revivir el pasado casi seguido que sale, carta que en limitado no tiene mucha utilidad, el pick son los investigadores famosos, es una carta muy buena de tempo, este formato como os decía hace un rato, es un formato lento, se llega muy fácilmente a 6, 7 tierras, así que las cartas de coste 6 y de coste 7, en otros formatos me da miedo meterlas, porque las partidas acaban muy rápido, y es difícil llegar a las 7 tierras, pero en este formato las partidas no acaban muy rápido, y es habitual, estoy revisando el verde, en este formato sí que es habitual llegar a 6, 7, 8 o 10 tierras, lo he visto en otros vídeos míos, entonces no me da miedo picar cartas de coste 6 y 7, y al final es que nunca me dan problemas, las acabo jugando, bueno, entonces, a ver qué viene por aquí, doble diligencia de vida, otra espía de los neviliductos, que es el pick, obviamente, está el truco de la carga probatoria, 2-2 a un detective, o sea, más 2 más 2, perdón, a un detective, o convertir en un 1-1 a algo que no sea detective, por tanto es bueno para tu mazo de detectives, de momento tenemos montones de detectives, y aquí el inspector del proyector, no, el custodio es el pick, ¿es el sobre que abrimos? no, no es el sobre que abrimos, o sea, en esta ruleta de sobres hay 2 custodios, aquí elijo la carta blanca, porque es muy buena, ¿vale?, el custodio del perímetro, es la mejor carta del sobre, de hecho está marcada ahí en rojito, dice el juego pícala, bueno, dice el tracker, ¿no?, de Antapet, y detective con buen ojo, y aquí es cuando digo, plum, aquí se me iluminan, se me ilumina luz, y digo azul blanco, detectives, tengo ya un montón de detectives buenos, tenemos a Delny, que es muy buena, hemos picado un detective muy bueno blanco, ahora mismo el custodio del perímetro, y digo, vamos a detectives, pues vamos con todo, vamos con la gorra del detective también, aquí el pick, es la dirigencia de vida, y es buena carta, yo siempre he dicho, las auras son muy malas, es la peor, son, y elijo la rara por razonar, por rare pick, no vamos a jugar verde, así que ni siquiera pico la carta verde, el inspector del proyector es bueno, el hecho de que robes cartas, y aquí digo, fuera el rojo, me parece a mí que vamos a ir a blanco, ¿no?, quizás todavía es un poquito, entonces que doble bolso es muy bueno, ese también es detective, pero cada vez me gusta menos, y aquí ya sí que está decidido, o sea, Edrim, una de las mejores raras, y un detective bueno, con buen ojo, fijaos que Azorius, hemos dejado pasar otro detective con buen ojo, que da más uno más uno a los detectives, pero es que la mejor, una de las dos o tres mejores raras y míticas de toda la colección en limitado, es Edrim, es casi imposible que te ganen si juegas a Edrim, entonces pico a Edrim sin ningún tipo de duda, aquí hay varias cartas muy buenas, está el unicornio, que es bueno para mazos de este estilo, la inmovilización que es el removal, y luego tres criaturas detectives seguidas, que van justo a continuación, las tres cartas azules que tenemos ahí en medio de la pantalla, yo creo que aquí el pick es el removal, porque tenemos muy pocos removals, incluso por encima del unicornio, que es muy bueno, ojo y la confidente infiltrada que está arriba a la derecha, que es un 2x1, por 3 de mana, te pone un 1-1 y un 2-2 detective, pero hay que hacer el pick del removal, porque no tenemos removal a estas alturas de partida, yo creo que aquí ya el rojo lo podemos quitar, es cierto que dos bolsos son muy buenos, pero Edrim y Delny son mejores, o sea, fijaos el draft que estamos haciendo, tenemos ya un detective con buen ojo, que da más 1-1 a todos los detectives, y aquí, guau, me gusta mucho la espía de los nebiductos, siempre que puedo la pico, me funciona súper bien, y casi, y aquí estoy revisando la curva, bueno, ya quitamos el color rojo, el crocoelfo es una carta normal del montón, tiene una buena habilidad, pero tampoco me entusiasma, aquí tenemos o la espía, o la investigadora esta, que es 3-3 bola por 4, aquí hay que revisar la curva de mana, y me está gustando tantísimo la espía, que es que casi siempre que juego azul, la pico por encima de muchas otras cartas similares, como la propia detective que acabamos, la 3-3 bola, vamos, que os acabo de decir, investigadora de no sé qué, pero estoy revisando un poquito el tema de curva de mana, porque es muy importante intentar aprovechar todo el mana, todos tus turnos, ¿verdad? Reservar el crimen es una rara que no vale nada, las cloacas tierra doble azul-negra, serían un pick razonable, por si robásemos alguna carta negra, el mazo es azul-blanco ahora mismo, pero no es ninguna locura esplasear verde, de hecho podemos, tenemos una tierra con verde, esplasear negro si pico la tierra con negro, o incluso... esplasear, bueno, es que no es una locura tenerlo en cuenta, ¿veis? Pico la carta azul-negra, está bien, estoy de acuerdo con haber hecho eso, por lo que pueda pasar, no sabes lo que puede salir todavía, o lo que puede salir en el último sobre, ¿no? Que este... Ah, no, este es el último sobre, ya. Estamos en el tercer sobre, se me ha pasado volando. Patrullar la ciudad es muy bueno en mazos agresivos, tiene que ser un mazo muy agresivo, preferiblemente rojo-blanco, aquí ni una carta que nos valiese, pillo el counter, y aquí digo, hola, segundo detective con buen ojo, y entonces empiezo a pensar, se nos empieza a poner muy favorable, hay cartas muy buenas en este sobre, la inmovilización, que es removal, el inspector, que es dos por uno, y un tercer detective, y digo, no puede ser, este es un mazo de estándar, tenemos tres espías de los neviliductos, de coste uno, tres detectives, luego tenemos a Edrim, tenemos una Delni, digo, madre mía, qué mazo, es casi imposible que esto salga mal, es muy buena esa carta, armar, ahora tenemos una anécdota que pasa con esa carta, en la primera partida, creo que es, digo, verde no, ya no vamos a ir a verde, cuatro detectives con buen ojo, por tanto, ahora mismo, lo que me interesa es, aunque ya no quedan picks, pero bueno, jugar la mayor cantidad de detectives, lo antes posible, y aquí tenemos dos detectives muy buenos, el inspector del proyector, y el hala evita delitos, el inspector te da de robar cartas, cada vez que robas tu segunda carta cada turno, el detective con buen ojo le da un bloqueable, a un detective, entonces te interesa robar por turno, dos cartas, la de turno, y la de ese bicho que no he picado, al final, ya habéis visto que he picado la voladora, si no me equivoco, pero bueno, no pasa nada, la voladora también es bastante buena, ahora a posteriori, como ya he jugado el draft, y ya tengo más experiencia en este draft, picaría la de robar descartar, y otra carta muy buena para último pick, una carta que es jugable en este mazo, no es especialmente buena en este mazo, porque no es tan agresivo, y de hecho ya tenemos cuatro detectives con buen ojo, es decir, mis capturas van a ser gigantes sí o sí, así que tenemos un mazo, un mazo, azul blanco, de detectives, que es una pasada, y además hemos picado un montón de raras y de míticas, así que va muy bien para nuestra colección, el juego te pone montañas, porque ve que tienes el técnico de dispositivos, ¡ay! y me queda un bolso ahí, todavía no me he dado cuenta, me queda un bolso y un técnico de dispositivos, entonces te mete mano a rojo, aunque no tuviese el bolso, también metería mano a rojo, aunque no lo necesite, ¿no? Imagino que me doy cuenta y quito las cartas rojas, efectivamente, tenemos justo 40 cartas, el técnico de dispositivos se puede llevar perfectamente, no voy a quitar el Edrim del mazo, no tendría ningún tipo de lógica, estoy aquí como separando y diciendo, puede que tengamos un mazo bastante, bueno, estoy mirando cuántos detectives tenemos, ¿no? Qué pena que dejé pasar un custodio del perímetro hace mucho tiempo, ¿verdad? Por picar un bolso, claro, ahora me arrepiento, pero al final Delni es, Delni me la estoy leyendo ahora para decir, a ver, a ver, ¿cuántas cartas aprovechan Delni en este mazo? Tampoco muchísimas, porque tenemos muchas cartas que pegan 3 o más, pero aún así merece la pena, ¿no? Entonces tenemos un mazo bastante, bastante bueno. Hemos dejado fuera un par de cartas que quizás, ahora ya con un poquito más de experiencia, quizás metería, ¿no? Quizás el deducir podría quitarlo, quizás el técnico en dispositivos también lo quitaría, aunque es cierto que es detective y pone un 1-1 vuela, pero después de haber aprendido un poquito más del formato, me gustan mucho ahora los dopadores y trucos de combate, mucho más que antes, y quizás metería el de más 2-1 a todas las criaturas, por 4, o sobre todo el aura, el que da más 2-2 a la criatura, ahí está a la izquierda, la diligencia de vida, creo que se llama, más 2-2 a la criatura a la cual son anexas, y más 2-2 a otra hasta el final del turno, y vigilancia a las dos hasta el final del turno. Y luego, bueno, la que se queda el aura es más 2-2 y vigilancia permanente. Y bueno, me estoy pensando si quitar el técnico, ¿no? Por el pagar 3-2, y digo, es que fijaos, está bien pensado, de coste 3, tengo 4 detectives, más las cartas que puedo jugar boca abajo, ¿no? Entonces digo, ¿qué voy a hacer? Voy a priorizar un 3-2 más un 1-1 vuela, que tampoco es sinérgico, especialmente con el mazo, y entonces, ¿qué metemos ahí? ¿Salida no autorizada? Por tener, es que fijaos que no tenemos removal, tenemos una inmovilización improvisada, nada más, es nuestro único removal. Me parece, ahora que lo estoy viendo desde fuera, me está dando la sensación de que es una decisión adecuada, porque es que no tenemos otra cosa, para defendernos de cualquier problema que pueda surgir. Así que nada, vamos a por la primera partida, no he hecho cortes en este vídeo, así que iré pasando segunditos hacia adelante cuando la cosa se pare. Y nada, muchas de las partidas, lógicamente, vamos a salir con criatura de primer turno, porque tenemos tres criaturas de coste 1, y la gorra también es de coste 1, o sea, tenemos cuatro cartas de coste 1 en un mazo de 40 cartas, por tanto, muchas partidas tendremos jugada de coste 1, y aquí, normalmente yo os diría, tened miedo de jugar vuestra carta importante en el tercer turno, vuestro único detective con buen ojo, cuidad, no lo juguéis de primeras, porque os lo van a matar. En este draft, claro, juego sin pensar, o sea, no hace falta que piense, juego el detective, que me lo matas, no te preocupes, tengo otros tres más, entonces me acabarán saliendo. Entonces, bueno, ya veis que la mano inicial, no hemos tenido jugada de segundo turno, pero sí de primero, y ya empezamos un poco ahí a pegar al rival, vale, se ha parado como el vídeo, y lo he pasado hacia adelante. Mana, detective con buen ojo, que me lo matas, no pasa nada, tengo más. Bueno, ahora mismo en mano, la verdad es que no tenemos más, pero tenemos la testigo de granito para el siguiente turno, y la curva de mana sigue fluyendo, ¿no? No tenemos pruebas en el cementerio para jugar el supervisor de seguridad, y poner token 1, 1 volador, luego cada vez que recabes pruebas, vas a poder poner un token 1, 1 volador con el supervisor de seguridad, es una carta que al principio no funciona, pero cuando la partida avanza, pues sí, va a poner varios tokens, con un poquito de suerte, claro. El rival está jugando súper lento, le pasa la ciudad de otra vez. ¿Qué ha jugado? Vale, nos ha matado el detective, estaba señalando la pantalla para que os fijaseis vosotros, con el dedo en lugar de con el ratón, ¿para qué tengo yo el ratón? Bueno, nos ha matado el primer detective, como os decía, por eso yo normalmente no lo habría jugado de primeras, y yo he jugado mi testigo de granito, como os decía, simplemente, ¿no? Cuando es súper lento, va a pasar un segundito hacia adelante, pasa su jugada, juega el fisgón loxodon 3-3, que gana más uno, más uno y vigilancia hasta el final del turno, siempre que robe su segunda carta en un mismo turno, y nosotros pues nada, robamos carta con el deducir, para profundizar un poquito, tampoco tenemos nada especial que hacer, no quiero jugar el supervisor de seguridad sin sacar el valor que tiene, y bueno, pues dejamos hacer, damos turno al rival sin meter más presión, solamente nuestras dos voladoras, que pegamos de 4 en 4 volando, es presión, y el rival en algún momento va a tener que hacer algo, va a tener que moverse. Vamos a ver con qué continúa nuestro oponente, armar es una carta peligrosa, porque se puede jugar mal muy fácilmente, por 3 tiene dos partes, la parte que cuesta 3, pone un contador más uno más uno sobre cada criatura que controles, que esté atacando, y la parte que cuesta 6, pone 3 tokens de toptero 1-1 volador, artefacto, entonces es una carta valiosa, es una carta potente, es buena, es buena porque se puede jugar como truco de combate, o se puede jugar metiendo 3 tokens voladores 1-1, que seguramente también te acaben dando la partida, y el rival de momento pues está desarrollando la mesa, está metiendo criaturas que eventualmente acabarán siendo grandes, y vemos además que, bueno aquí tengo yo que robar cart, hay muy buena jugada, vamos a hacer un armar para poner un contador más uno más uno en cada una de mis criaturas atacantes, y como no estaba atacando, pues no pongo ningún contador más uno más uno, y ahí lo leo y digo, madre mía, vaya forma de empezar el vídeo, y vaya forma de empezar el draft, no había leído, que solamente pone el contador sobre criaturas atacantes, así que he tirado a la basura, una de las mejores cartas del mazo, por cierto la centinela tiene alcance, por eso no ataco con el uno a uno, y ahora ya sí, como ya he tirado una carta al cementerio, ¿sabéis por qué la he tirado? La he tirado, pues un poco forzado, pensando en, va, metemos el supervisor, y pongo mi uno a uno, vuela, no tiene ningún sentido, poner esos dos contadores más uno más uno, aunque los hubiese puesto, no habría tenido demasiado sentido, y menos aún solamente para el top 3-1-1 volador, cuando el rival tiene un 1-3 con alcance, que puede bloquear voladoras, por tanto, así que ha sido nefasto, o sea, ha sido primero, no haber leído bien la carta, y segundo, aunque la hubiese leído bien, no tenía sentido haber hecho eso, lo podría haber hecho en mi ataque, cuando estaba atacando, haberlo hecho y punto, digo, así tengo cartas en el cementerio, para recabar pruebas con el supervisor, qué sentido tiene poner un 1-1 vuela, cuando el rival tiene un 1-3 con alcance, y encima ahora no se ha jugado el segundo, 1-3 con alcance, si le da la vuelta a la carta boca abajo, le pone dos contadores más uno más uno, a la carta boca abajo, y además, un contador más uno más uno, a cada centinela de su mala, y estamos fuera. Aquí el rival ataca primero con el elefante, para ver si bloqueamos, porque si bloqueamos, roba carta con la ficha de pista, y pasa a ser 4-4. Así que lo hace bastante bien, se queda enderezado, con lo cual nos dice, que tiene algún tipo de truco en mano, o algún counter o algo por el estilo, y si no jugamos a nadar, ya robará carta con la ficha de pista. Y digo, bueno, al menos tengo un 6-6 vuela, a ver si puede ser un problema para el oponente, y una isla en mano, como podéis ver, la habilidad que tiene, no podemos atacar, veis, le da la vuelta a la carta, esos bichos pasan a ser 2-4, y nos habría bloqueado a la voladora, sin ningún tipo de problema, así que la primera partida, la hemos perdido fácilmente, podríamos haber llegado a ganar, esa partida, si no hubiese tirado una carta tan buena a la basura, pues a lo mejor sí, a lo mejor sí podríamos haberla llegado a ganar, salió un detective nada más en esta partida, y me lo han matado, vamos a pasar un poquito hacia adelante, el rival está jugando ultra lento, no sé qué está haciendo, fijaos el tiempo, cómo corre, o sea, ha perdido aquí un minuto, ha jugado a la jardinera, le ha dado la vuelta, por tanto, contador más uno más uno en la jardinera, contador más uno, dos contadores más uno más uno en la jardinera, y contadores también sobre los centinelas de su mala, de modo que pueden hacer ya doble block a mi desbaratadora de conspiraciones, muriendo solo uno de los suyos y muriendo mi 6-6 bola, y yo que robo tierras, así que ahora mismo, la partida realmente pinta fatal, estoy pensando si atacar o no atacar, pero no hay ninguna razón para atacar aquí, no es el rival el que tiene la prioridad de parada, porque el rival está a por uvas, como se suele decir, no está nada atento a esta partida, fijaos qué pesadez, vale, robamos un detective y lo jugamos, es un, ah no, 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 pensé que lo habíamos robado, no vamos a ir a caso, es que como está yendo tan lento, por culpa del rival que está jugando tan mal, no tan mal, no tan pesado, todo el rato saltando el tiempo, vale, esa es la de las tierras, le permite jugar tierra adicional todos los turnos, y si tiene 7 tierras, se resuelve el caso, esa carta da una ventaja tan absurda, o sea, esa carta lo que hace es que, puede jugar las cartas del top de su mazo, siempre y cuando sean, tierra, criatura o encantamiento, creo que es, y puede ver el top de su mazo, o sea, es, es buenísima, aquí el ataque con el 7-7 está justificado, porque ningún doble block suyo, me lo mataría, y el rival se come todo el ataque, lo cual es un error tremendo, porque el detective da imbloqueable a un detective mío, si yo aquí, en el siguiente turno, robo segunda carta, robo una ficha de pista, o puedo robar una segunda carta de alguna manera, le daría imbloqueable a cualquiera, a mi voladora que más pegue, o a mi criatura que más pegue, y le pegaríamos de 7, y ganaríamos la partida, y el rival tiene 4 cartas en mano, y nosotros tenemos una tierra, aún así, aunque solamente tenga 4 vidas, y nosotros tengamos el detective, y aquí estoy mirando el deducir, y digo, a ver cuántas cartas tengo, que me permitan robar cartas extras, tenemos algunas, tenemos el detective ese, de robar, descartar, tenemos, tenemos, tenemos también, he visto un par de cartas, que nos permiten robar, muy pocas, pero suficientes, vale, el rival juega cartas y cartas boca abajo, de modo que sus centinelas, son potencialmente enormes, y cada una de sus cartas boca abajo, cuando se den la vuelta, también, pero si podría haber perdido, al haberse comido ese ataque de 7, el turno anterior del rival, porque, está un poquito, al límite, de hecho aquí tenemos, 4 voladoras, y él solo tiene 2 criaturas, que pueda bloquear esas voladoras, que atacásemos con todo, le hacíamos 3 de daño, hemos robado otra tierra más, le hacemos 3 de daño, vale, se quedaría a 1 de vida, pero yo perdería, la testigo de granito, bloqueada por un 3, 5, y, seguramente, moriría una de sus centinelas, de su mala, contra mi 7, 7, quizás aquí tendría que haber atacado, con las voladoras, lo que pasa es que he pensado una cosa, a la vuelta, ahí está el ataque, un poco la desesperada, ¿no? El ataque es a la desesperada, porque veo que no tenemos, ninguna opción, y no debería haber atacado aquí, si tenía alguna opción, todavía de ganar esta partida, eran atacando, yo ataco con el 4-4, porque es muy grande, pero luego él, a la vuelta, nos podría matar a nosotros, vale, una jardinera nerviosa, 4-4, sus bichos voladores, o sea, sus bichos con alcance, se hacen gigantes, más y más gigantes, de hecho, puede hacer doble block, a la devastadora, no lo hace, afortunadamente, bien, la verdad es que el ataque, ha sido relativamente bueno, porque aquí lo vamos a dejar, a 2 de vida, nada más, al oponente, y me guardé, el 1-1, no ataque con el 1-1, el top, pero, para poder bloquear, a bloquearle a la vuelta, me dejó dos cartas en mano, que pueden ser, trucos de combate, e impedir que él nos gane, porque él aquí, no tiene letal, ¿no? si le bloqueamos, 4-4-8-2-10, uff, tiene un ataque, tendríamos que bloquear, perdiendo nuestras dos criaturas, y, si tiene cualquier cosa gorda en mano, hacernos perder, pero es que, teníamos que meter algo de presión, ¿no? Fijaos que ahora sí tenemos, daño letal con las voladoras, en el siguiente ataque, le quedan solamente dos de vida, con que pase, una de las dos voladoras que tenemos, ataca con todo, en principio, no perdemos, pero tengo que bloquear, tengo que bloquear y perder, mis dos criaturas, se ataca con todo, es porque tiene algo, ¿vale? ¿Le hicimos bien el turno anterior en atacar? Yo pensaba que no, pero sí, sí porque se estaba acabando el tiempo, si hubiésemos robado, segunda carta de turno, el turno anterior, habríamos ganado con ese ataque, sin embargo, a ver qué es lo que tiene aquí, claro, él cree que yo tengo algo, lo que no sabe, es que tenemos 8 tierras en mesa, y todavía otras 2 tierras más en mano, y es lo que decía, que en este formato, no sé qué pasa, pero todas las partidas, te vas todo el mundo a 8 o 10 tierras, siempre, y fijaos, el rival lleva más, tiene 4 y 4, 8 y 3, 11 tierras, vale, le da la vuelta a una extremista de la espesura, que es una locura de carta, y además tenía todavía el más 2, más 1, aquí nos metió un piñazo de 20, o yo que sé, qué locura, bueno, vamos a por la siguiente partida, comenzamos mal, lo sé, pero segunda partida, salimos nosotros, y hacemos isla, ¿cómo se llama? espía de los nebliductos, así que es un comienzo interesante, sobre todo si lo acompañamos luego, de espías con buen ojo, y le vamos dando más uno, más uno, aquí estoy pensando, si juego la experta en escapatorias o no, y digo no, la jugamos boca abajo de tercer turno, podremos subir algo a su mano, y tampoco tengo otra jugada mejor de tercer turno, la gargora la podemos jugar de cuarto turno, tal cual, sin jugarla boca abajo, ese son sacar una confesión que juega de segundo turno, es un poco raro, porque yo creo que no gana mucho al hacerlo, y aquí como en la partida anterior, nos mató rápidamente el detective con buen ojo, seguramente no lo juegue, sí, lo juego, madre mía, estoy buquísimo, no lo habría jugado, a día de hoy habría, o sea, habría jugado la experta boca abajo, y ya el siguiente turno, si acaso, el detective, o la gárgora, o algo por el estilo, ¿no? pero mira, pues de momento, de momento, nos hemos quedado atascados en tres tierras, ¿vale? De momento, pero tenemos un 3-3 y él tiene un 2-2, o sea, de momento empezamos pegando nosotros más que él, es un mazo azul negro, o sea, lleva negro, llevará muchos anticriaturas, posiblemente ese detective con buen ojo, va a morir el siguiente turno, pero tampoco debería preocuparme por ello, como os decía al principio del vídeo, llevo cuatro detectives con buen ojo, ya saldrán más, ¿no? No necesitas tener dos en mesa, con uno en mesa ya hace un trabajo espectacular, ¿no? Ese más uno, más uno se nota muchísimo, y el dar inbloqueable también, aquí el rival decide quedarse bloqueando, vamos a ver qué sorpresas nos da, yo creo que nosotros tenemos que seguir atacando, y si el rival le da la vuelta a su carta boca abajo, y es muy buena, podemos subírsela a la mano, ¿no? Entonces eso me da un poco de tranquilidad, y me permite atacar con tranquilidad, nos deja, o sea, es el peor dejar fríos de la historia, dejar fríos no es una carta para protegerte, cuando tienes 16 vidas, o cuando acaba de empezar la partida, estamos en el cuarto turno, de hecho, claro, como tiene rebatir la carta boca abajo, el dejar fríos falla, o sea, es que no hace nada, o sea, ha puesto una ficha, lo ha ciclado, ¿no? por 6 de maná, ha pagado 4 para jugarlo, ha girado el detective, bueno, se ha salvado un ataque, dejar fríos es una carta bastante valiosa, y que da partidas, pero da partidas en los últimos compases de una partida, ¿no? Ya sea porque en una jugada defensiva lo usas para eliminar atacantes del rival, o al revés, en una jugada ofensiva tuya eliminas sus bloqueadores, ¿no? Así que lo ha gastado muy pronto, pero a lo mejor estaba muy acuciado y necesitaba robar, y por eso ha puesto la ficha de la pista, ¿no? La ficha, ha puesto la ficha de pista al investigar. Bueno, segundo detective, empieza la fiesta de la espuma, hemos robado a cuarta tierra, por cierto, aunque no la necesitamos, porque nuestras cartas más importantes valen tres, y yo quiero seguir conservando vivo mi carta boca abajo, pensad que ahora ya se acaba el dejar fríos, y ya tenemos dos criaturas de vuelta grandes, ¿no? El 4-4, y el 5-4 vuela vigilancia. Estoy comprobando que tengo cuatro detectives, que va a ser muy divertido. Si sale ya un tercer detective, ¿vale? Eso ahora cuando hace daño de combate, investiga, es una buena carta, no está mal. Yo no la jugaría, porque esa es un aura que está bien, pero tampoco la veo tan brutal, ¿no? Y los criminólogos bentónicos, yo, a mí siempre me ha gustado bastante esta carta, la gente no la valora, y ya me he dado cuenta de por qué me gusta tanto. Me he dado cuenta de que me gusta tanto, porque es un pedazo de 4-5, y normalmente es la criatura más grande de la mesa. Y en el color azul, además, son poco habituales, criaturas tan grandes. Aquí digo, 2 por 1, le hago perder el encantamiento, le quito los criminólogos, te pego de... 17, pues has perdido. Bueno, puede bloquear, perder su 2-2, pero obviamente al siguiente turno, ya de esta no sale, ¿no? Así que un turnazo bonito, bonito, bien jugado. Y como digo, el 4-5 es el rival, se come el ataque y puede ir, venga, a otra cosa. El 4-5, yo no sabía por qué me gustaba tanto, y ya entendí por qué. Entendí que me gusta tanto, porque es una de las criaturas más grandes que puedes poner en mesa. Y normalmente el color azul no suele tener las criaturas más grandes, suele ser el verde, ¿no? Y el verde, echad un ojo, el verde tiene algún 5-5, algún... Sí, tiene un par de 5-5, pero fijaos que es poco habitual en este formato, criaturas grandes, ¿no? Y en el color azul se destaca mucho más. Aquí hemos hecho muy bien la primera mano, porque tenía... ¿En serio? Sí, está bien. Estoy de acuerdo. Tenía dos llanuras y cartas azules, y aquí me quito mi carta favorita, que es la espía. ¿Por qué? Porque tengo una tierra girada. Digo, vale, juego de primer turno. Y además es cruto, ¿no? Y de segundo turno ya metemos el custodio, y luego digo, vale, detective con buen ojo, detective con buen ojo, ya está, esto está ganado. O sea, te voy a pegar de 3 en 3, de 4 en 4 volando y con vínculo vital, si no me matas rápidamente el custodio. Parece que se va a comer un choque, por cierto, o algo parecido, un calcinar al testigo, que también es muy buena carta. Y ahora sí, salimos con el inspector, robamos, descartamos, vale, perfecto. El inspector del proyector hace combo con el detective con buen ojo, porque te permite robar fácilmente esa segunda carta por turno. tierras fuera, obviamente, ya tenemos 4 tierras, no necesitas más, bueno, 5 si acaso para Edrim, o 6, pero ya las robarás, es que las vas a acabar robando las tierras. Este mazo va a funcionar y como estáis viendo con doble detective que viene a continuación, ya pasamos por encima de nuestro oponente, además jugamos también la gorra, tenemos un 4-3, robamos, descartamos, sí, merece la pena llenar el cementerio de cartas por el mero hecho de luego poder recabar pruebas. Aquí la gorra ya no te hace, falta. ¿A qué quieres el más 1 o más 2 de la gorra si tienes el más 1 o más 1 de los detectives con buen ojo? Y además le damos inbloqueable, porque hemos robado segunda carta del turno, lo cual es una pasada, ¿no? Cada vez que robemos segunda carta de turno con el inspector del proyector va a ser súper fácil, vamos a dar inbloqueable a una criatura y con doble detective a dos criaturas. O sea, el rival no nos puede bloquear, básicamente, y pegamos una barbaridad. Esta partida es muy, muy buena. Me pregunto qué estarían diciendo o pensando mis rivales después de ver que les meto dos, tres detectives con buen ojo e incluso el cuarto podríamos llegar a meter si tuviésemos suerte y nos saliese, ¿no? El combo. Le damos inbloqueable a dos criaturas fuera islas, o sea, fuera tierras, quiero decir, solo quiero jugar bichos detectives con buen ojo u otros detectives y ya está, ¿no? Inbloqueable al 5-4, inbloqueable al 4-4, te pego de 9 y a ver el siguiente turno qué haces porque cada vez que juego un detective robo descarto y te gano, ¿no? Me imagino, es que la cara tiene que ser un poema la de los rivales después de ver que les hago esto. Hemos empezado perdiendo este draft contra, bueno, por un fallo nuestro seguramente perdimos contra un mazo que tenía precisamente muchas criaturas con alcance y que crecieron muy rápidamente. Nos mata un detective pero yo digo, bueno, vale, no pasa nada, te mato igualmente. Nos hemos robado el cuarto detective, qué pena no haberlo, no haber tenido tiempo de jugarlo porque ya ganamos, ¿no? Aquí me lo podría descartar para que el rival viese que tenemos 4. Se vende porque es letal, ¿vale? Le doy inbloqueable a mis dos detectives y ganamos. Así que ya veis cómo se las gasta este mazo, es muy bueno, ¿no? Sale el rival, la mano es buena, tenemos los colores que necesitamos, salimos con tierra girada, ya no voy a jugar el armar si no estoy atacando, el escándalo también es bastante bueno, como os digo, 3-1-1 vuelan, la partida se alarga, 6 de maná fácilmente, me gusta mucho este formato, tiene muchas virtudes, también tiene algunos defectos, como que la mayoría de las criaturas son dos doses, que no es muy relevante lo que pasa con esos dos doses, sino que al final las raras son demasiado determinantes y no sé, es muy raro el formato, pero me gusta, yo me lo estoy pasando bien jugándolo. Ese es el caso de los detectives, ojalá me hubiese salido ese caso, con ese caso ya sí que no sé qué iban a hacer nuestros oponentes. Una de las mejores comunes de la colección en el color blanco, 2x1, vale, te pone un 2-2 detective azul blanco, el cual entra con el contador más uno más uno del caso y digo, esta partida se nos va a complicar muchísimo, de hecho, recuerdo que en este momento yo estaba pensando que la partida la íbamos a perder, pero bueno, esta carta boca abajo que acabamos de jugar sube el toque en la mano, por tanto lo mata, eso es bueno, lo podemos matar fácilmente. Y luego tenemos hada más gorra, por ejemplo, para el siguiente turno y digo, bueno, a lo mejor podemos aguantar, ¿no? Hay que, una cosa muy importante en Limitado es saber identificar cuándo eres tú el ofensor y cuándo eres el defensor, ¿vale? Entonces, en esta partida obviamente yo soy el defensor, voy muy por detrás del oponente, tengo que dejar mis criaturas bloqueando y tengo que intentar sobrevivir como pueda, ¿no? a todo esto. Esa investigadora 4x4 vuela, digo, madre mía, menudo bicharraco nos acaba de meter, es lo que estaba comentando antes, un 4x4 da muchísimo miedo. No sé por qué hago esto en mi propia fase principal, ¿qué necesidad había de hacerlo ahora? Ah, bueno, a lo mejor para atacar, sí, sí, digo, es que no tenía otra jugada mejor y digo, ah, mato ya el token y al darse la vuelta ya no me puede bloquear con el 4x4, claro, es por eso lo he hecho, ah, pues bien jugado, sí. Si no puedes bloquear, pues ataca, él no te va a poder bloquear con su 4x4, tú no vas a poder bloquear, bueno, ¿qué más me da comerme 4 que 5 es lo que pienso, ¿no? Siguiente turno que tenemos, complicado, el hada evita delitos que tenemos, no podemos pagar su, recabar pruebas, por tanto, no podemos dejar girada la carta, tenemos que pensar en dejar, ahora sí, yo creo, para el siguiente turno un bloqueador, no tiene 3 detectives, ¿vale? Porque la confidente infiltrada no es detective, es humano, no sé qué, ¿vale? Nos sube la experta a la mano, es muy mala decisión si lo pensáis porque es una criatura a la cual puedo dar la vuelta y volver a hacer lo mismo otra vez, entonces digo, vale, perfecto, ganamos tiempo hasta que podemos jugar los investigadores famosos y seguir subiendo criaturas suyas a la mano, ¿no? A ver qué decisión tomo aquí, 12 de vida me quedan, no vamos tan sobrados, pero es que no me la puedo jugar tanto, no hay ninguna razón para no subirle la investigadora ahora mismo a la mano, supongo que es lo que estoy pensando, si se la subo a la mano directamente o no, claro, la pregunta, o sea, mi duda es, ¿me como un ataque otra vez de 7 u 8 bajo a 4 o 5 vidas y luego el vínculo vital del custodio me ayudará a remontar la partida? Esta jugada, esta decisión es arriesgada porque si te matan el custodio ya no vas a poder remontar esa partida probablemente, pero si no te lo matan seguramente si remontes, Ya con el detective con buen ojo, hada de evita delitos, investigadores famosos si robamos la sexta tierra, podemos darle la vuelta completamente a esto, ¿no? Y además tenemos la carta boca abajo que sube a la mano algo, ¿no? El siguiente turno, ¿veis? Como digo, le metes más uno, más uno ahí, 4 y 4, 8 y 2, 10, ¿qué hago aquí? Me como el ataque de 10, ¿se puede remontar desde aquí? Me quedo con 2 de vida pero el custodio del perímetro va a ganar unas pocas vidas y vamos a jugar, vamos a jugar cosas, ¿no? Vamos a subir a la mano el 4-4, vamos a tener bloqueadores, entonces vamos a ver qué es lo que hacemos. Es que no sé lo que hago, o sea, por eso digo que es muy interesante saberlo. No tengo ningún bloqueo, bueno, puedo bloquear con mi 2-2 a su 2-2, pero es para hoy, para mañana como me gusta decir, como suelo decir mucho, así que digo, bueno, pues bajamos a 2, él investiga, nos robamos un Ezrim, se me ponen los ojos así, como platos, pero no es el momento, no puedes jugar a Ezrim sin mana disponible para protegerlo o para darle vínculo vital, así que siempre que un detective se da la vuelta, gana más 1-1-1 el custodio del perímetro, ¿vale? Entonces ya tenemos un 2-2 vínculo vital, le subimos a la mano la más peligrosa de las criaturas que tiene y obviamente ahí entra ya el detective con buen ojo que nos permite bloqueos razonables para el siguiente turno, además de ganar unas pocas viditas, ¿no? con ese custodio del perímetro. Subimos a 6, de modo que él no tiene daño letal pase lo que pase, con un mazo azul blanco no debería y aún así tenemos un par de bloqueadores dignos, ¿no? Mi 3-3 bloquea su 2-4, mi 3-2 bloquea su 2-2, más o menos como que emparejamos, ¿no? Rejuega la investigadora que entra otra vez como 4-4, esos contadores más 1-1-1 me están molestando mucho, otro detective, tenemos 5 de mana, aquí aquí no hay mucha historia, o sea, es decir, jugar detectives, detectives, detectives y ganar la partida con ellos, ¿no? Y además tenemos el truco del contador más 1-1-1 pero ahora no pega, ¿no? También tenemos la gorra que podemos equipar sobre el custodio del perímetro, así que fijaos, sube a 4-4 el custodio del perímetro, le ponemos la gorrita supongo y al atacar gana 5 vidas y ya nos vamos a 11, entonces ya no me importa tanto el ataque del investigador, ya no me importa tanto su 4-4 vuela, si yo tengo un 5-6 vuela y sigo ganando vidas y vidas y vidas. Podríamos haber atacado incluso con la experta en escapatorias pero cuidado, tampoco te emociones, ¿no? y reequipamos, a ver si reequipo, no hay mucha razón para reequipar porque mis capturas ya bloquean a las suyas de una forma razonable, si acaso sobre la experta en escapatorias, por si nos mata un detective con buen ojo, poder bloquear a su 2-4 y matarlo, ¿no? pero también estoy pensando pues que tengo el mana justísimo, tengo 5 de mana ahora el siguiente turno si robo tierra al final gasto semana semana es muy valioso y no, ahora me arrepiento un poco, ahora mismo yo no lo habría hecho seguramente aunque un 5-5 impone mucho si nos matas un detective, justo es lo que ocurre, nos mata un detective con buen ojo pues ha estado acertado porque seguimos teniendo un 4-4 que puede bloquear al 2-4 suyo sin problemas incluso aunque atacase con sus 3 criaturas no tendría mucho sentido y está 8 de vida lo tonto, o sea, es decir, está media partida en el bolsillo, a ver qué hacemos aquí, tenemos Hada Evita Delitos, podemos hacer doble jugada, bueno, tenemos mil opciones, esta partida está ganada, pase lo que pase, de hecho podemos robar carta con el detective, de hecho tenemos daño letal seguramente, ¿no? Nada, pero yo creo que me la juego o lo dejo todo en mano del armar escándalo, guardar el armar, poner contadores más uno más uno que nos espera, matar a todos sus bloqueadores, ganar vidas y además salvar mis criaturas, ¿no? Matamos todas sus criaturas, las mías sobreviven, ganamos otras 4 vidas más, subimos a 11 de nuevo, tenemos un bloqueador volador para su volador y equipar la gorra sobre el otro bicho no tiene sentido, es otro, aquí sí que no tiene sentido porque es un mana mal gastado en una criatura que va a morir igualmente aunque bloquee, ¿no? Y luego hay que gastar otra vez ese mana, es que ese mana es valioso. Para esto podría haber equipado primero al que tiene vínculo vital y haber ganado una vida más, habría tenido más lógica incluso. Nos vuelve a dejar helados con otro dejar fríos de esos, de modo que, pero de igual ganamos porque robamos dos cartas, ¿quieres robar carta? Bueno, el 4-4 no puede bloquear a mi 4-3, le vamos a girar su 4-4 y además todavía el detective entraba, ¿no? Vale, siguiente partida. Delni, por cierto, Delni es la primera vez que vemos a Delni en todas las partidas que damos jugadas mano lenta, no tenemos jugada ni primer turno ni de segundo turno, sale el rival, pero tampoco es una mano de mulligan, ¿no? Un Delni de segundo turno pues puede hacer un buen trabajo, de tercer turno, o el Hada evita delitos simplemente para tener ya una voladora e ir metiendo presión poco a poco. Aquí el rival sale con doble caso del alco enurtado y es que es una carta que yo pensaba que era unísima, el caso del alco enurtado y después de haberla jugado yo y de que me la hayan jugado cada vez me parece peor y es una pena, ¿cómo pude tener tan mala vista con esa carta? Bueno, para algunos mazos puede ser buena en estándar o en formatos construidos, formatos que, mazos, perdón, que quieran artefactos, encantamientos, muchos permanentes en mesa para hacer cosas. Pero no siempre, ¿no? Aquí no tenemos cuarta tierra, por cierto, podríamos pasarlo mal. A su 2-2 podríamos bloquearlo si atacase. Azul, blanco, rojo por parte de nuestro oponente. Decido comerme el ataque, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, sí, también lo haría. Viendo la mano que tenemos, tenemos muchas respuestas posibles a muchas cosas. Tiene tres artefactos, se resuelven los casos azules y digo yo, esta partida está perdida, claro. Entonces ya tengo que tomar una decisión difícil, ¿no? Azul, rojo, posiblemente tenga un galvanizar que nos mate al detective con buen ojo, pero me parece que es lo que hay que hacer, ¿no? Si no, él va a robar carta con las fichas de pista que tiene. Intentamos, intentar meter presión no parece ninguna tontería. ¿Veis? Delni tampoco es tan buena, ahora mismo, ¿para qué la jugaría? Para nada, ¿no? No haría nada ahora mismo esa Delni. Es buena a veces y aquí este, esta decisión es buena, me acabo de dar cuenta, es buena. Como no hemos robado la cuarta tierra, digo, va, vamos a robar y si no, si tenemos la mala suerte no robar la tierra, bueno, pues jugamos el espía de los nebliductos igualmente, ¿no? Aquí hay que darse cuenta de que estamos un poquito contra las cuerdas, ahora mismo viendo esto, no atacar sería lo suyo para bloquear al 1-2 por lo menos, reducir un poquito sus ataques, robar carta con la ficha de pista, ¿no? decidimos jugar el espía de los nebliductos. Es que si lo quieres jugar boca abajo es un 3 más 2, 5, para esa criatura no merece la pena normalmente, Es muy rara la situación en la cual quieras gastar tantísimo maná. Al final decidimos robar carta. Con Delni, el espía de los nebliductos se dispara dos veces, ¿vale? Pondrías dos fichas de pista por cada criatura que hiciese daño el turno que se ha dado la vuelta, es una burrada eso. Pero bueno, el siguiente turno podemos hacer detective con buen ojo, por ejemplo, más espía de los nebliductos o algo por el estilo o guardar el detective un ratito, ¿no? Aquí, como veis, estoy pensando bastante porque es una situación complicada de partida en la que vamos muy por detrás. Los 4-4 vuelan esos que va a poner con los casos del alcohurtado duelen, duelen bastante. Y la carta no es mala, ¿vale? O sea, solamente me ha decepcionado un poco porque yo pensaba que era casi insuperable, ¿no? Y me montré otro de un mazo con cuatro de ellas y no hice nada y aquí el rival ha salido con dos de ellas y le ha costado un rato empezar a hacerlas funcionar. Lo ha conseguido, ha jugado tres, ¿verdad? ¿No? Ha jugado dos o tres. Ha jugado dos. El caso es que le ha tardado un rato en empezar a hacerlas funcionar, pero sigue siendo una carta que es buena. Pero ahora veremos si consigue ganar la partida o no. Porque a lo mejor no lo consigue. A ver qué hacemos ahora. Yo estoy aquí como un espectador, Yo ya no voy ni a hablar. O sea, no voy a dar opiniones porque no tengo ni idea. Podríamos matar su 4-4 vuela con la inmovilización improvisada, por ejemplo, y jugar el espía de los nebluductos. Lo suyo sería intentar aprovechar el maná al máximo. Eso sería lo más bonito, ¿no? Sería lo idóneo. Pero claro, ¿para qué? Jugar la gárgola y el espía es como poca cosa. ¿La jugamos boca abajo? Ah, vale, bien, bien. Y no jugamos, vale, para girarle el 4-4 vuela. Es como, estoy intentando ganar tiempo, llenar mi mesa de criaturas y ya habrá tiempo de, o sea, ganar tiempo que no me haga mucho daño con sus 4-4 vuela, minimizar ese daño y ya habrá tiempo de meter detectives y meter criaturas grandes en mesa que puedan remontar esto, ¿no? Y estaríamos dispuestos a hacer, yo creo, el doble block con para matar su otro 4-4 vuela, ¿no? Porque estamos un pelín por detrás, o no, ahora me lo comería, el 4, tenemos 14 vidas, te puedes permitir comerte 4. Voy a ver un poquito, estoy quedando un poco deshidratado, llego ahora mismo justo de correr, he corrido media maratón, literalmente, y estoy cansado. Lo más que cansado, deshidratado. Ojo, la gárgola se convierte en un 4-3 vuela, vigilancia, poca broma. Tenemos Removile con la inmovilización improvisada, nos ha girado dos manas azules, si el juego de forma automática, quizás habría estado bien dejarse dos azules enderezados para poder hacer doble espía de los nebliductos. Aquí también estamos viendo qué tiene el rival, porque puede tener un galvanizar, ¿qué es lo que tiene? Ah, nos la sube a la mano la gárgola. Es un pequeño revés, porque tiene dos voladoras grandes y ahora ya sí que sí tienes que eliminar una de ellas, porque si no te comes 8 y te vas al hoyo, ¿no? Entonces, sí, correcto. Nos cargamos una y comeremos 4 daños el siguiente turno. No olvidemos que el rival además tiene todavía otras 4 cartas más en mano. Y tiene un 2-1 que es imbloqueable, ¿vale? Ahora mismo la experta en escapatorias es imbloqueable por nosotros que nuestras criaturas pegan 3. Así que es la primera vez que me arrepiento de que mis criaturas peguen mucho. No pueden bloquear a la experta en escapatorias, no puede ser bloqueada por criaturas de fuerza 3 o más. Como os dije en el anterior vídeo de draft, esto de grabar los drafts cuando juego y luego comentarlos me está gustando. Yo creo que el rival no se ha dado cuenta de que tenía la experta en escapatorias y nos podría haber hecho 2 puntos más de daño. No se ha acordado de que no podíamos bloquearla. Ha cometido un fallo, creo, porque tiene 20 vidas. Guardarla para bloquear no tiene sentido, ¿no? Vale, pues digo, bueno, pues no pasa nada. Volvemos a repetir el proceso, vuelvo a jugar la gárgola que puedo usar de nuevo para girar tu 4-4 e ir ganando tiempo, ¿verdad? Ese es un poco el plan. ¿Voy a atacar? ¿Voy tan sobrado que voy a atacar? ¡Madre mía! No sé yo si es un buen ataque viendo... Bueno, sí, porque yo sí me he dado cuenta de que su 2-1 es imbloqueable. Al menos para mi 3-3, entonces, claro, es que no puede bloquear nada, ¿no? Y tenemos dos manos blancos que es justo lo que necesita la gárgola para darse la vuelta. Esa carta nos cruje un poquito, no me la esperaba, es muy buena perderse en el laberinto, no me la esperaba, nos deja giradas durante dos turnos mis criaturas y digo, va, pues ya hemos perdido. Sí, podemos bloquear, o sea, podemos girar de nuevo. Él sabe que es una gárgola lo que está boca abajo porque nos la subió la mano antes. Podemos girar el 4-4 y bloquear si decidiese... Tengo que hacerlo ya. Que quizás habría sido incluso más inteligente girarle el 2-1 al cual no puedo bloquear y si ataca con el 4-4 bloquear al 4-4. Quizás habría sido más inteligente ahora que me doy cuenta, pero no me doy cuenta en ese momento. Y eso sí que es un escándalo. 3-1-1 vuelas que acaba de meternos en la cara. Pero nosotros también tenemos esa jugada, afortunadamente. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a replicar, ¿no? Casi seguro, ¿no? Esos 3 tokens 1-1 voladores que acaba de poner. Lo primero, no me disgustaría que se muriesen. Obviamente no va a hacer el triple block porque es demasiado arriesgado. Si le mato un token volador de esos se mueren todos y no se muere mi gárgola. Y si tuviese cualquier truco, como digo, y aún así, aunque no tuviese truco, merece la pena intercambiar la gárgola por 3 tokens 1-1 voladores que te van a matar, ¿no? Que te van a ganar. Así que ponemos nuestros 3-1-1 voladores que sí pueden bloquear a su experta en escapadores. Entonces, más o menos, la cosa está más o menos estabilizada, ¿no? Aquí el rival ataca con todo y digo, ya está, tiene el más 2-1 a todas las criaturas. O sea, hemos perdido. Tenemos que bloquear a la desesperada y perdemos, ¿no? Porque pega, pegaría 3-3-6, de hecho, con el más 2-1, pero no. Afortunadamente, no tenía doble mana blanco para jugar eso que os digo. Juega el menos 2-0 a mis criaturas, con lo cual, todas mis criaturas se mueren y ninguna de las suyas se muere. Bien. Así que hemos perdido. ¿O no? ¿Siempre hay esperanza? ¿La esperanza es lo último que se pierde? Pues ahora lo vamos a ver. Y todavía nos mata también al detective. O sea, nos ha fulminado en este último turno. Nos ha hecho un destrozo alucinante. Nos ha matado todo, todo, todo. ¿Tenemos alguna posibilidad aquí de ganar? ¿Vale? ¿Le podemos subir el 4-4 vuela a la mano? Ah, no. Nosotros podemos subir que tiene antimaleficio. Todas tienen antimaleficio porque el perderse... Claro, es que aquí me he equivocado. ¿Tiene letal? No tiene letal, ¿no? No tiene letal porque podemos bloquear a tres voladoras y a las que no vuelan tan bien. Más o menos todavía no tiene letal. Nos quedaríamos a uno, creo. No ha sido un error pero podríamos haber jugado y habría sido mejor. Delny más doble espía de los nebiductos y guardar los investigadores famosos para más adelante. Es cierto que un 4-4 está muy bien. Aquí ya nos deja a dos de vida. Dije uno, no. Son dos de vida. Si tiene cualquier truco o cualquier cosa nos gana. No lo tiene afortunadamente. Nos quedamos con solamente dos de vida. El rival cree que ha ganado la partida. Yo creo que ha ganado la partida. Y además un bolso para llenar todavía más de tokens 1-1 voladores y robar cartas extras y no parar nunca. Pero digo, uy, nos acabamos de robar un bicho que tiene vínculo vital. ¿Podría llegar a salvarnos? Tenemos 7 de mana. ¿Vale? El problema es que tenemos que bloquear al menos una de las voladoras al menos dos de las voladoras mejor dicho. Y esto está perdido. Yo no creo que vayamos a ganar esta partida. Yo creo que está perdida. Está perdida. Es que pensaba quería recordar que la ganábamos pero no, no puede ser que la ganemos. Los investigadores famosos jugadores el turno anterior o este no habrían cambiado el designio de la partida desafortunadamente. y aquí bueno, pues nada, damos turno. El rival no sabe lo que está boca abajo pero podemos hacerle creer que es yo que sé, como sus criaturas van a tener antimaleficio cuando se giren da igual lo que sea, ¿no? Así que esta partida se nos va. Pensaba que la ganábamos, ¿eh? Nada, pero es imposible, ahora ya sí que no. Si el custodio del perímetro fuese un 2-2 ya con eso ya aguantábamos porque ya bloqueábamos un 1-1 sin que se nos muriese. Ah, no, espérate, cuando se da la vuelta gana más 1-1, cuidado, me he dado cuenta antes, o sea, me he dado cuenta yo cuando estoy jugando y no ahora que estoy de espectador. Gana más 1-1 al darse la vuelta una carta boca abajo. Ganamos dos vidas, entonces no morimos todavía. Siempre y cuando tengamos el custodio del perímetro para poder bloquear, claro, y aún así tenemos que perder la carta boca abajo la tenemos que perder bloqueando al 4-4 vola, seguimos con la misma historia. Y él tiene millones de tokens. Tiene 4 voladoras 1-1 y otra voladora 4-4 y sigue jugando y criaturas y criaturas y criaturas, ¿no? Espérate, la remontamos a esta partida. El custodio en la partida, no sé si fue la anterior o la otra, también nos dio la partida, nos hizo ganar esas pocas vidas con las cuales ya pudimos aguantar para que veáis lo valioso que es. Y el zancudo que se lleva en los mazos de 3 o más colores para filtrar el maná, pero que es una carta que ahora mismo como veis ya no hace prácticamente nada. Vuelve a atacar con todo, le damos la vuelta a eso, ¿para qué? Para poder bloquear principalmente. Por cierto, Delni hace que se disparen dos veces las habilidades del custodio del perímetro. Así que aquí él pierde 2 criaturas 1-1 voladoras, nosotros ganamos 2 vidas, perdemos solamente una, así que nos quedamos en 3 y robamos una asquerosa llanura que no vale para nada. Pero bueno, estamos en 3 de vida. Debería atacar con el custodio del perímetro, yo creo. Tendría que haber atacado con el custodio del perímetro para haber ganado una vida. Pero bueno, podemos bloquear con el hada evita delitos. Podemos bloquear a su 4-4 y comernos los dos tokens 1-1, ¿no? Se puede llegar a remontar esto. Y él no sabe la última carta que tenemos en mano que puede dar la vuelta a todo, ¿no? Entonces, yo no sé si se va a atrever a atacar con todo, si se ataca con todo creo que estamos muertos. O bueno, muertos no, pero nos fuerza a hacer bloqueos que no son buenos. Bueno, no, que tenemos el 4-4 y Delni es un 2-2 que bloquea el 1-2 solo 1-3. Este bloqueo no tiene sentido porque si bloqueamos con el 2-2 al 4-4 y nos cogemos dos puntos de daño y nos quedamos a uno manteníamos vivo el custodio. Ahí me he equivocado. He tomado muy buenas decisiones en esta partida pero fijaos cómo empezó el draft. He empezado el draft tomando malas decisiones constantemente. La primera partida perdida por jugar mal el armado. O sea que sí, que perdemos. No perdíamos todavía. Bueno, sí, sí perdíamos porque robando otra tierra más pues ya nos íbamos al hoyo. Vale, salimos nosotros tenemos mana azul tenemos mana blanco tenemos jugada de primer turno tenemos jugada de segundo turno con el deducir y luego ya detective rata etcétera, etcétera. Digo rata, hada. No sé por qué he dicho rata. No sé cómo vamos ahora cuando acabe esta partida vemos yo creo que vamos 3-2 o algo así, ¿no? Digo, buf 3-2 digo, estoy pensando con lo bueno que es el mazo y lo malo que soy yo no vais a ser capaz de hacerme 7 victorias con esto digo, uy, segundo detective pues ganan los detectives ah, no, todavía me animo a lo que os digo los detectives son valiosos lo que pasa es que cuando tienes 4 detectives no te importa perder uno sin embargo en esta partida decido preservar un poquito los detectives por si el rival tiene anticriaturas que me mate primero el haga evita delitos o la espía de los neviductos o lo que sea, ¿no? Y entonces digo ahora ya a la carrera como hemos salido nosotros detective detective ganan ellos solo es la partida y luego con el inspector y con la ficha de pista puedes robar carta extra dando imbloqueable a tus otros detectives, ¿no? Bueno, a algún detective el rival se busca pantano con la jardinera muy típico llevar 3 colores en este formato en otros draft es más habitual 2 colores y veo un Kelan digo, uff, un Kelan uff, es buena carta tampoco o sea, sí nos frena completamente porque nuestro mazo se basa en voladoras pero bueno como podemos darle es imbloqueable a lo mejor a lo mejor seguimos ganando la partida igualmente podemos subirle el Kelan a la mano con la salida no autorizada el siguiente turno si hacemos detective y salida no autorizada doble hechizo doble jugada bastante buena, ¿no? y las vidas bajan muy rápido cuando todas tus criaturas tienen más 1 más 1 por cierto y más aún con el siguiente detective que ves más 2 más 2 ya aquí si juega Kelan dice, va, juega Kelan 3-4 vuela vigilancia mira cómo bloquea tus 3-3 es lógico tiene dos manas enderezados esperemos que no sean muy buenos no son muy buenos porque el disidente de varios combros no hace nada es un... hombre, a ver no es que no haga nada en un mazo que dependa mucho del cementerio está bien para escrutar pero en general fijaos jugado de sexto turno y deja las dos cartas arriba en el top del mazo no sirve de nada mis criaturas son más grandes que las suyas aún así le subo el Kelan a la mano por tempo porque así o lo juega el siguiente turno gastando otra vez todo su mana o sencillamente juega otra cosa que seguramente no le valga y además con el A de Evita Delitos le damos a girar el posible bloqueador del siguiente turno o robamos carta con la ficha de pista y damos imbloqueable a dos detectives y ya está ganado y digo no me lo puedo creer la mega araña 6-6 alcance puede bloquear voladoras y encima gana 6 vidas y sube a 12 y digo no importa ¿cuántos detectives quieres que te robe? todas mis criaturas son imbloqueables y aún así tenemos el inspector del proyector para el siguiente turno y va a volver a dar imbloqueable a casi todas mis criaturas simplemente basta con que dé imbloqueable a las criaturas con las que quiero atacar y el siguiente turno podemos volver a dar imbloqueable con el inspector y además robar carta y descartar o sea es decir el rival ah no que le hemos matado ah que le quedaban ni me había dado cuenta de que le matábamos a ver cuántas como vamos de partidas me me he dado cuenta de que era letal estaba yo comentando las jugadas y todo y no me había fijado en que le quedaban menos vidas de lo que atacábamos como vamos dos derrotas cuatro victorias vamos cuatro o dos nada más vale salimos y tenemos solo dos tierras pero una es de escrutar es lo malo que no puedo jugar la espía de primer turno pero la puedo jugar de segundo turno entonces escrutar buscando solo buscamos tercera tierra lógicamente tengo que tirar esa al cementerio me da mucha rabia porque me gusta mucho ya lo sabéis pero de segundo turno espía más gorra no está mal ya encontraremos la tierra la tercera espero a veces digo la diferencia entre un buen jugador y un mal jugador muchas veces es si se roba esa tercera tierra no se la roba hay gente que tendrá mala suerte en la vida y las cinco veces en su vida importantes en las cuales se ha decidido si gana o no gana un torneo o un gran evento es si robó esa tercera o no robó esa tercera tierra y a lo mejor hay un ganador de Pro Tour o de Grand Prix que ganó dicho Pro Tour o Grand Prix pues porque tuvo la suerte de que se robó esa tercera tierra y ha pasado a los anales de la historia pero si no hubiese tenido esa suerte de robarse esa tercera tierra y hubiese perdido la partida como me va a pasar a mí ahora pues habría quedado en el olvido completamente y es así la vida es así en muchas ocasiones cuanto más te esfuerzas cuanto mejor eres en general más probabilidades tienes de conseguir ese gran éxito pero no te lo garantiza tampoco y viceversa a veces gente también mediocre o lo que sea a veces como yo por ejemplo a veces pues tiene éxito en la vida aunque no se lo merezca bueno estamos atascados en dos tierras hemos perdido dos tierras afortunadamente ya en el quinto turno robamos la tercera tierra nos ha eliminado nuestra primera baza nuestro primer atacante el rival ha jugado el erudito es muy bueno el erudito dos dos vuela con ventaja de cartas manipulación es muy buena carta como podéis ver y yo aquí simplemente lo único que tengo que hacer es esperar robarme detectives y ganar supongo tenemos a Edrim todavía no lo hemos jugado ni una sola vez yo es que me robo las raras buenas y no me salen Delney lo hemos jugado pero no ha hecho nada ni una sola vez sí que es cierto que los detectives sí los hemos robado y sí que han hecho cosas ay esta partida ya me acuerdo peso de la culpa es que esta carta no es de esta colección es de Dark Ascension es una de esas cartas desplazadas o como se llamen que meten de otras colecciones ahora en Magic Arena también antes lo hacían en Magic Físico y ahora lo meten también en Magic Arena y nos va a estar girando todo el rato el custodio del perímetro ese un asco me da eso así que decido declarar fase de ataque no me gira la criatura porque es un 1-1 y la suya es un 2-2 ese ataque no es bueno ¿por qué? porque al fin y al cabo si me acabo robando detectives mis bichos van a pasar a ser 3-3 4-4 5-5 lo que sea entonces no me interesaría perder mi 2-2 vuela contra su 2-2 vuela porque el mío sé que puede crecer y los suyos no así de sencillo ¿me he quedado enderezado? ah no he atacado al final esta jugada es atroz es como decir ¿qué estás haciendo loco? vale obviamente lo hago por un motivo y es tengo en mi mano cartas de coste 1-2 5-6 sobre todo las cartas de coste 5-6 son súper intensivas en maná y solo tengo 3 tierras ¿qué sentido tiene que me guarde en mano? más tiempo una carta que seguramente no vaya a encontrar en otro momento para jugar y digo pues te mato tu 2-2 vuela y dejo mi 3-3 vuela y te empiezo a percutir bien duro supervisor de seguridad muy buena carta esta partida está complicadísima porque hemos perdido 2 turnos enteros que no hemos podido jugar prácticamente nada y empieza la lluvia de detectives no hay muchas vueltas que darle no hay muchas más vueltas que darle al tema porque el detective con buen ojo tiene buen ojo o sea no es casualidad el nombre del detective con buen ojo y solamente la de habitaderitos 4-4 que os decía es que no convenía perderla ha sido muy forzado lo que he hecho antes pero viéndolo ahora desde fuera me ha parecido ahora muy correcto estuve inspirado en este draft he tenido fallos gordísimos también en este draft pero es lo que me pasa tengo fallos gordísimos por despistes tontos y luego tengo algunas cosas que las miro y digo pero si no parezco yo si yo soy malísimo porque esa decisión tan buena es correcta y adecuada y además luego muchas veces me pasa eso visto desde fuera nos siguen lloviendo las acusaciones dramáticas nos siguen mutilando nuestras criaturas pero bueno o sea tiene fijaos 3 encantamientos que nos giran las criaturas y nos enderezan bueno el custodio sí pero como solamente le cuesta un mana mantenerlo girado pues como si nada ¿no? vamos ganando la partida le quedan 12 vidas tiene una carta en mano ahí me quedan 16 y tengo 5 cartas en mano obviamente aquí la jugada es inspector y empezamos a buscar tierras venga dame tierras el inspector es la clave de esta partida porque nos va a dar las tierras que nos faltan y va a ayudarnos a robar carta por turno dando imbloqueable a mis detectives el detective con bono ojos que es muy bueno ¿no? lamentablemente tenemos que decir adiós a una de las 4 cartas que tenemos en mano o la salida no autorizada o el espía yo creo que el espía es la correcta yo estoy aquí todo el rato pensando salida no autorizada me subo a la mano una de las criaturas que tengo giradas y la rejuego cosa que es difícil porque tengo muy poco mana no puedo o subirle al rival a la mano uno de los encantamientos para quitarlo de en medio y para poder enderezar mi criatura y aquí puedo pagar uno para equipar al detective con buen ojo y pegar más pero no lo hago creo que quiero bloquear más en lugar de pegar más al 4-3 lo vamos a subir a 5-5 y así puedo bloquear incluso al supervisor de seguridad si no tiene algo contra ese 5-5 tiene un problema ahí también está bien puesta esa gorra los 3 encantamientos a lo mejor algún día podemos lidiar con alguno de ellos con la salida no autorizada esta partida me acuerdo un poquito de ella y recuerdo estar todo el rato pensando en a ver cómo me devuelvo la mano las criaturas giradas o subo la mano los encantamientos todo el rato estaba pensando en eso y este ataque es rarísimo porque tengo un 5-5 me quedan 16 vidas es evidente que el rival tiene algo gordo ¿qué significa eso? ¿que debes bloquear o que no debes bloquear? yo en general diría que debo bloquear tengo un 5-5 si tienes algo muy bueno pues gástatelo si es tan bueno pues que se lo gaste ahora y y si no es tan bueno pues quizás mi 5-5 se lleva por delante de alguna de tus criaturas vamos a ver solo ataca con 3 se guarda una bloqueamos con el 5-5 a la más valiosa la más valiosa con seguridad y eso era una enredadera que rompe la gorra y nos mata la criatura vale y le da la vuelta también a la otra y pone fichas de pista cuando hace daño 3 fichas de pista ni más ni menos wow vaya jugada muy buen turno para el oponente pero yo aquí venga a robar detectives y tiene todo el mal ha girado vale su jugada su turno ha sido muy potente pero se ha girado por completo y pum ahora te pego de 4 con mi 4-4 vuela vínculo vital de modo que subo de nuevo a 14 y aquí el rival bloquea porque si no se queda a 1 de vida y de hecho en cuanto juguemos un espíritu la partida está un detective perdón está ganada porque con el doble detective con buen ojo se hacen imbloqueables mis detectives y gano ah partida guapa esta ha estado muy bien bueno no se si no se no se si acaba ya a lo mejor todavía aquí el rival hace alguna jugada maestra como la del turno anterior que ha sido bastante dura de ver roba otra carta eso es mala señal para él eso es mala señal para él que como que no tiene nada y está buscando buscando eso no va a cambiar nada le quedan 4 manás tiene negro tiene azul y verde ahí se va 4 colores el rival roba otra carta más por tanto está fuera ya con 2 manás no te libras de lo que te viene a continuación y nos robamos no la tierra que necesitábamos sino otra carta de coste 7 o sea tenemos las 3 cartas más caras del mazo en la mano 5, 6 y 7 de maná y de hecho no podemos atacar claro de hecho uno de los problemas que que tenemos con el Ezrim es que no lo quieres jugar por 5 de maná es muy arriesgado porque te lo van a matar o te lo pueden matar vamos lo quieres jugar siempre como mínimo con 6 de maná para que te quede un maná enderezado y de hecho no tengo doble azul ahora que me doy cuenta no tenemos ni siquiera el doble maná azul para jugar a Ezrim ni siquiera podemos jugar a Ezrim lo que pasa es que también es cierto que ahora con la salida no autorizada al final de su turno podemos subir a la mano alguno de los encantamientos y atacar con la voladora y ganar la partida tiene el 1-1-1 vuela por cierto que no se nos olvida aquí nos mata un detective pues vale mientras tengamos la salida no autorizada ese bouncer que como os dije antes ya no me gusta mucho pero en esta partida posiblemente nos vaya a salvar vamos a ver qué es lo que hacemos a continuación a ver cuánto pega él cuánto bueno con el 5-5 se arriesgará a pegar yo si fuese él no no pegaba en el 5-5 porque está un poquito contra las cuerdas aquí también el escrutar 1 es importante para buscarlo algo una respuesta es que subir un encantamiento de esos a la mano no es tan buena idea porque al fin y al cabo lo va a rejugar otra vez y ya está no va a cambiar nada les oímos la enredadera que nos está molestando un poco ese 5-5 es muy grandote es que lo juego otra vez si quiere isla y digo qué hago quiero la tierra o no la quiero es el gran problema les cuento la isla que me permitiría jugar a Edrim podríamos jugar a Edrim pero sin poder protegerlo y digo va venga que sea lo que Dios quiera hemos ganado aquí un turno de tiempo puedo atacar con mi 3-3 forzamos al rival a bloquear supongo que con el con el inspector novato esperemos que no tenga ninguna sorpresa un truco si lo tiene pues se lo ha gastado todo lo que el rival gaste a estas alturas de partida está bien y digo es que está no está toda la partida fijaos a 2 y 3 tierras todo el rato nos ha costado muchísimo levantar esta partida y digo bueno pues juego el Edrim que me lo matan pues a ver si robamos la sexta tierra y podemos jugar los investigadores que me los matan robamos la séptima tierra y jugamos la desbaratadora y si no robamos tierra es porque estamos robando cosas útiles cosas valiosas tenemos 2 fichas de pista si nos mata Edrim es que Edrim aunque te lo maten aunque te lo maten ese tema es un temazo por cierto el que ha salido ahí arriba de izquierda allí no allí allí arriba de izquierda ha salido un temazo que estaba escuchando en Spotify no creo que sea vuestro estilo musical en general nos mata una de las fichas de pista con la enredadera yo creo que está bien hecho igualmente lo que hemos hecho un plin forzadillo pero cuando estás contra las cuerdas tienes que tomar decisiones arriesgadas a veces hay que tomar la decisión por buscar la victoria si le pudiésemos dar in bloque bueno que no dices le podemos dar in bloqueable a Edrim porque robamos carta con la ficha de pista pegamos D6 sin bloqueable volando y ganamos así que el token 1-1 volador no le sirve hemos ganado la partida si no tiene nada y le quedan 3 manas disponibles vamos a ver un poquito más para ver la victoria que parece que al final hemos conseguido con la que nos ponemos por cierto ya 5-2 además de que tiene que girar el custodio del perímetro también venga va pasamos hacia delante además robamos tierra jugamos los investigadores famosos le devolvemos el 5-5 a la mano y aquí ya aunque tuviese cualquier cosa ya no le sirve nos gira el custodio efectivamente pero tenemos el 3-3 y el 6-6 no son imbloqueables a ver lo he hecho de esta manera en lugar de robar carta porque si el rival en respuesta a que robe carta me mata Edrin tampoco ganamos entonces está bien juegas los investigadores quitas el 5-5 bloqueador y lo dejamos a 2 de vida y ya de esta nos va a matar por cierto otra vez la ficha de pista vamos a perder un poco el Edrin pero si robamos otra la séptima tierra otra vez tenemos ya la desbaratadora de conspiraciones 6-6 vuela también en mesa que partida más guapa la verdad tiene 3 cartas en mano ojo pero solo 2 vidas tiene muchos problemas aquí el oponente la cuestión carta boca abajo one more time la cuestión es que hacer esto que está haciendo todos los turnos cuesta una barbaridad de mana claro cuesta 8 de mana en total así que eso ya limita lo que puedo hacer después le quedan 4 de mana ahora mismo disponible y tiene en mesa serios problemas fijaos claro que hasta los investigadores famosos son 5-5 ahora mismo yo simplemente tengo que arragar con todo y victoria nos ponemos 5-2 vamos a por la octava partida de este draft y a ver si llegamos al 6-2 o nos quedamos con el 5-3 vamos a verlo en muy breve tiempo vale genial triple isla 3 cartas blancas en mano y un espía de los nebluductos que harías os quedaría esta mano yo no yo haría mulligan lo que pasa es que claro dices es que las cartas blancas son tan buenas dos detectives y un Edrim sin mana blanco esto es mulligan espero que y me la quedo estiroquísimo vale me la he quedado no sé por qué bueno ya es bastante mejor acaba de mejorar un montón porque con el inspector te garantizas poder robar y descartar unas poquitas veces y encontrar esa llanura pues ha estado bien decidido claro no he caído en la cuenta tenemos muchas cartas azules tenemos muchas cartas que solo con 3 islas se pueden jugar boca abajo igualmente y además tenemos varios robacartas incluido el inspector del proyector que hemos robado pero era muy probable que robásemos algo que nos permitiese encontrar la llanura ha sido acertado bueno aún no hemos encontrado la llanura o sea de momento estamos perdiendo de momento estamos mal venga va inspector a ver qué robo y qué descarto es que esto también es un enigma menudo circo tengo montado ahí la tierra blanca ojo y digo delni fuera tierra blanca pero entra girada nos descartamos a delni que ni siquiera podríamos jugarla tampoco el siguiente turno y tampoco hace nada fijaos lo buena que es delni y no le hemos aprovechado ni una sola partida ni una cero nos mata lamentablemente el inspector que hace combo muy bueno con los detectives y pega de uno tenemos que jugar tierra girada yo lo tiraría para abajo porque si ya tengo dos detectives para qué quiero tres pues sí sí me los quedo me lo quedaba no hacía falta yo creo que era mejor tirarlo para abajo a ver si robábamos el segundo mana blanco para poder jugar a Edrim o encontrábamos alguna otra carta distinta más versátil más detectives si ya tienes uno o dos para qué quieres el tercero si ya hacen lo mismo todos es una de las cosas de Magic la versatilidad quieres buscar cartas que te permitan responder a los diferentes posibles escenarios habría sido más inteligente tirarlo hacia hacia el tirar al cementerio en busca de una anti criaturas otra criatura que suba la mano otras criaturas del rival por ejemplo o cosas de ese estilo una segunda llanura para poder jugar a Edrim agentes sin escrupos pues mira al final acertamos porque los detectives van cayendo quizás quizás habría sido más inteligente lo estoy diciendo ahí descartarse a Edrim que no lo íbamos a poder jugar pues sí he cometido un fallo eso es cuando salen criaturas de su cementerio hace drenar vida de uno no está mal es un removal bastante decente bueno para limitado y además con una segunda habilidad útil y ojo la investigadora forense es una carta que me encanta nos roba al detective y yo aquí ya diciendo no puede ser ya verás como pierdo pero le quedan 9 de vida bueno le quedan 7 de vida y tenemos 3 voladoras 1-1 es decir le quedan 3 ataques o 2 si el custodio se porta y crece así que tiene que matar esas voladoras no puede no puede quedarse de brazos cruzados con las voladoras tiene 5 de mana 6 gracias a la investigadora forense que permite enderezar permanentes y lo que no tiene es una mesa que meta presión pega de 5 bajamos a 10 hombre pega de 5 cuando te quedan 15 es daño ¿vale? pero nosotros ganamos vidas con el custodio del perímetro ahí no la eliminadora de la subciudad sacrifica a una criatura y nos exilia o destruye nos exilia una criatura nuestra segundo mana blanco tenemos la posibilidad de jugar a Edrin por primera vez en la historia de este vídeo tanto tiempo y por fin lo hemos podido jugar simplemente te tienes que quedar enderezado mirando al rival no haces nada salvo proteger a Edrin con un mana lo único que tienes que hacer es gastar esa mana para darle antimaleficio cuando te lo vayan a matar solo cuando te lo vayan a matar nada más así que te quedas mirando a ver qué es lo que hace el rival ni bloqueas ni impides que te lo giren ni impides que te lo suban a la mano solamente si te lo van a destruir sobre todo contra un mazo azul negro al ser un mazo azul negro el del oponente te lo puede subir a la mano te lo puede girar te lo puede destruir la única que te importa es la destrucción que te lo maten para siempre ¿no? el trabajo ya lo ha hecho te ha hecho un 3 por 1 te ha puesto dos fichas de pista eso ya es valiosísimo obviamente a su 1-1 toque mortal no lo puedes bloquear la investigadora gira a criaturas ¿vale? recabando pruebas recabando 3 pruebas creo que es y yo que sé puede tener un dopador puede tener mil cosas ¿vale? entonces no bloquees nunca ni a un 2-4 ni a un 3-3 ni a nada aquí nos hace un drenar vida de 1 nos gira la criatura y digo yo enhorabuena me la has girado mientras no me la intentes destruir te lo permito lo único que tienes que hacer es evitar que te la destruyan duele ese agente sin escrúpulos duele porque nos quita nuestra última carta de la mano que además era un anticriaturas muy valioso muy importante pero bueno le quedan 3 de mana así que lo mismo ya no significa nada ataca con sus 2 criaturas bajamos a 5 y digo bueno pues espero que tengas algo muy bueno en mano y lo tiene un anticriaturas es el momento en el que le damos antimaleficio a nuestro ayerrim para que falle su hechizo y ganemos la partida ganando con las voladoras bueno pues 6-2 vamos a por la novena y última partida del vídeo fijaos otra vez como la partida de antes triple llanura y 3 cartas azules en mano estaré tan loco de quedarme esta mano yo creo que es mulligan yo ahora mismo a esta si que haría mulligan vale la otra era quizás más justificable pero esta no lo veo y me la quedo otra vez con triple llanura también quizás y nos rumbo a la isla hemos tenido un poquito de suerte vale si hemos tenido un poquito de suerte ¿por qué me he quedado una mano con triple llanura? pues porque la espía de los nebrioductos la podía jugar boca abajo y porque teníamos una carta blanca anticriaturas entonces digo bueno tenemos protección para muchos bueno tenemos más bien jugada para los primeros cuatro turnos y a lo mejor robamos alguna carta blanca más o a lo mejor robamos la isla entonces digo al menos hasta el turno 5 tenemos partida y de aquí al turno 5 robaremos más cartas blancas o la isla y podemos jugar el resto de cartas de la mano por eso me la he quedado un pelín forzadillo pero ha salido bien tenía razón de ser o sea no ha sido a qué tonto ha tenido suerte no no ha sido a qué tonto ha tenido suerte medí las probabilidades y podríamos haber aguantado bastante tiempo como digo hasta el quinto turno con lo que fuésemos robando sin contar lo que fuésemos robando mejor dicho nada aquí ya es detective detective y te gano con las voladoras y con las criaturas imbloqueables el 4-4 a ver cómo lo bloqueas es lo que os digo es que este formato te meten un 3-3 o un 4-4 y ya no hay forma de pararlo es que tus criaturas son 1-3 son 2-2 todas o casi todas para empezar se nota muchísimo en este formato que la mayoría de las criaturas son pequeñas y en cuanto hay una grande no hay forma de pararla el rival juega una roja blanca suelen ser mazos muy rápidos muy agresivos ha jugado a carta de segundo turno de tercer turno esa hélice de relámpago es muy buena carta le da un poquito de tiempo elimina la voladora pero tiene un problema muy gordo en mesa tiene 2-4-4 que tampoco puede bloquear es un buen turno para jugar la espía de los nebredutos boca abajo y darle la vuelta y poner fichas de pista luego manualmente ese giro de tierras digo no vaya a ser que me gire las dos islas y no pueda darle la vuelta que capaz es Magica Arena de hacerlo le damos la vuelta ponemos dos fichas de pista con lo cual el siguiente turno con las fichas de viser en del rival porque me ve que no puede hacer nada y 7-2 en una partida ultra rápida para terminar el vídeo así que bueno ya veis un vídeo muy 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 guapo muy divertido y tribal de detectives me lo pasé muy bien jugándolo y me lo pasé muy bien comentándolo otra vez esto está genial este formato de grabar las partidas y luego subir los los vídeos y comentarlos porque me da bastante bastante libertad me da la libertad de tomármelo con calma y y de ver los fallos los aciertos incluso me sorprende a mi mismo porque veo aciertos muy chulos también veo a fallos morrocotudos por otro lado pero creo que es un formato de vídeo que está bastante bien cuando juego draft y a la vez lo estoy comentando sobre la marcha ya es que me salen fatal los drafts o sea es complicado los jugadores de magic que son capaces de jugar y explicar lo que están haciendo y jugar bien además o sea tiene un mérito enorme yo no soy tan bueno así que lo hago de esta manera o al menos mi cerebro no es capaz de hacer dos cosas bien a la vez de esta manera estoy otra vez un poco como cogiendo ritmo a magic porque he estado parado de magic muchos muchos meses no he estado jugando todo lo que jugaba antiguamente y estoy recuperándome como jugador de magic así que bueno algún día empezaré a jugar un poquito mejor espero y nada más que muchas gracias a todos los miembros del canal muchas gracias a todos los que seguís el canal y lo apoyáis día a día espero que el contenido os guste leo todos los comentarios los intento responder siempre y espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!